Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Delia Montes y el día de hoy vamos a hablar sobre las fórmulas. Veremos un poco el concepto de fórmulas, veremos sobre los valores constantes, sobre la referencia de celda, sobre los tipos de operadores que podemos aplicar en Excel y cada uno de ellos al cual lo explicaremos viendo un ejemplo práctico. También hablaremos sobre las funciones y la diferencia entre fórmula y función. Si tú eres una persona que está iniciando en el mundo de Excel, pues este vídeo es para ti, ¿ok? Vamos, acompáñenme. Muy bien, vamos a iniciar por el concepto de fórmula. Dice, una fórmula es una expresión utilizada para hacer cálculos sobre uno o más datos y produce un nuevo valor. Ahora, toda fórmula deberá iniciar con el signo igual. Perfecto, vamos a ver nuestro primer ejemplo, valores constantes. Vamos a ubicarnos en esta celda. Aquí hay un concepto. Valores constantes son valores ingresados directamente en una fórmula. Ahora, siempre mantendrán su valor y no cambiarán en la fórmula, a menos que tú modifiques la fórmula, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo se crea o cómo se ingresa una fórmula con valores constantes. Recuerden que toda fórmula empieza con el signo igual. Ahora, vamos a ingresar aquí una operación aritmética bastante sencilla. Puede ser 125 por 8. Esto, lo que vemos a continuación, es una fórmula usando valores constantes, ¿ok? Valores constantes representan el número 125 y otro valor constante es el número 8. Estos son valores constantes. Perfecto, le voy a dar Enter. Ahí está. Vemos que automáticamente Excel realizó esta operación, ¿ok? Entonces, no te olvides. Valores constantes son estos valores que no cambian y se ingresan directamente en una fórmula. Si nosotros necesitamos variar dicha operación o dicho resultado, pues lo que tendríamos que hacer es clickear directamente y modificar los valores, ¿ok? Entonces, a eso se refiere este concepto, el cual dice, y no cambiará bien la fórmula a menos que tú modifiques, ¿ok? Muy bien, siguiente ejemplo. Continuaremos con referencia de celda. ¿Qué es una referencia de celda? Aquí tenemos un concepto. Dice, brinda mayor flexibilidad a una fórmula. Son valores que apuntan a una celda y se comportan como valores variables. Entonces, recuerda, flexibilidad y se comportan como valores variables, ¿ok? Entonces, vamos a ver ese ejemplo. Por ejemplo, miramos aquí en este cuadro tenemos dos valores, el 3 y el 8. Yo necesito saber en qué celda se encuentra el número 3. Si se dan cuenta, el número 3 se encuentra en la celda F9. Aquí lo indica. Y si vemos también la intersección de esta columna, columna F con la fila 9, pues sí, ahí nos da dicho valor. El número 8. El número 8 se encuentra en la columna G9. Aquí está, G9. Entonces, nosotros para poder realizar esta operación, vamos a ingresar el sin igual. Seleccionaré este valor, el 3. Ahí está. Entonces, miramos. Yo lo que le estoy diciendo aquí es, selecciona el valor que haya dentro de esta celda, F9. Entre el valor que se encuentra en esta celda, o sea, el número 8. Clic. Mira. G9. G9. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que Excel, en vez de ingresarme un valor constante, lo que está haciendo es ingresar la referencia de celda. Ahí está. Ahora, estamos dividiendo lo que diga en esta celda, lo que dice en esta celda, entre el contenido de esta otra celda. ¿Ok? Esto, a esto se le llama referencia de celda. Vamos a darle Enter. Listo. Entonces, como podrán notar, automáticamente obtenemos un valor. Ahora, acá, según el concepto, dice, brinda mayor flexibilidad. ¿Por qué? ¿A qué se refiere con ello? Vamos a suponer que uno de estos valores cambia. En vez de 3, tal vez agregaré un 7. Le doy un Enter. Y automáticamente notaremos, pues, que el resultado también cambió. Por eso dice, brinda mayor flexibilidad. Es bastante flexible. Y dice que se comporta como valores variables. Después, al yo modificar aquel valor de esa celda, pues, ya con ello, este valor comienza a cambiar y a variar. Entonces, ahí tenemos el ejemplo correspondiente a referencia de celda. No se olviden, esto es referencia de celda. Siguiente ejemplo. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre los operadores. Tipos de operadores. Primero, veremos un concepto. Dice, permite especificar el tipo de operación que se desea realizar con elementos determinados en tu fórmula. En Excel, en Excel tenemos cuatro tipos de operadores. Aritméticos, de comparación, de texto y de referencia. Vamos a ver cada uno de ellos con ejemplos prácticos. Entonces, empezamos. El primer ejemplo que veremos será utilizando los operadores aritméticos. Aquí los tenemos. En los operadores aritméticos podemos notar aquí el tipo de operador que nosotros tenemos. Paréntesis, exponente, multiplicación, división, suma y resta. Aquí está la operación que realiza cada uno de ellos. Y este es el orden de precedencia. ¿Qué significa el orden de precedencia? Quiere decir cuál es el orden de solución de cada uno de estos operadores dentro de una operación combinada. Primero se resuelve paréntesis, exponente, después multiplicación o división, y por último la suma y la resta. Ahora, ¿qué pasaría si en una operación aritmética empecemos dos operadores con el mismo orden de precedencia? Por ejemplo, si tuviéramos, tal vez por aquí, tuviese esta operación. Si tuviésemos este tipo de operación, lo que realiza Excel es como ambos. Ambos tienen el mismo orden de precedencia, entonces Excel siempre va a resolver esta operación de izquierda hacia derecha. ¿Ok? Comienza de izquierda hacia derecha. Quiere decir que primero multiplicaría 15 por 5 y después, y después dividiría entre 4. Muy bien. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. Nos ubicaremos por aquí. Aquí tenemos una pequeña tabla con valores 8, 3, 2 y 4. Aquí tenemos la operación que nos está indicando realizar. Dice, suma 3 más 2 y el resultado lo multiplicarás por 4. Debe de salir 20. ¿Ok? Vamos a ubicarnos en esta celda y vamos a aplicar esta fórmula. Recuerda que toda función o fórmula condensa con el signo igual. Perfecto. Suma 3 más 2. Recuerda que vamos a utilizar referencia de celda. Vamos a darle clic a la celda en la cual vemos el valor 3. Aquí está. Más 2. Aquí está el número 2. Dice, el resultado por 4. Por, clickearemos en la celda que se encuentra el valor 4. Listo. Esta es referencia de celda. Pero, si en estos momentos yo le doy un enter, ¿qué hará primero Excel? ¿Qué resultado me dará? Pues, según esto, esta operación Excel primero resolvería la multiplicación. Esto haría el número 1. Y después, lo que haría es la suma. Entonces, si Excel le hace esto, ¿cuánto saldría? Vamos a darle un enter. ¿Ves? 11. ¿Por qué? Porque primero está multiplicando 4 por 2, 8 más 3, 11. Pero, acá nos pide que primero sume. La consigna es primero suma. Entonces, lo que debemos hacer es encerrar entre paréntesis aquella operación al cual nosotros deseamos que primero se resuelva. ¿Ok? Entonces, aquí, recién Excel va a sumar 3 más 2 y el resultado lo multiplicará por 4. Entonces, le voy a dar un enter y listo. Ya está. Entonces, estamos aplicando. Voy a copiar. Estamos aplicando esa operación, esa fórmula, utilizando operadores aritméticos. Siguiente ejemplo. Lo que primero debemos de saber es, ¿cuáles son los operadores de comparación? Aquí está. Los operadores de comparación es menor que, mayor que, igual, diferente, menor o igual que y mayor o igual que. Estos son los operadores de comparación. Ahora, aquí tenemos una tablita. ¿Qué debemos hacer aquí? Aquí, aquí en la parte superior tenemos el nombre de Rocío. Rocío tiene 25 años. Aquí abajo tenemos una tabla con otros usuarios y con sus respectivas edades. Lo que yo necesito es comparar Rocío con cada uno de ellos. Al comparar, necesito saber si Rocío es mayor que Milagros, es menor que Milagros, o si es igual a Milagros, o es diferente a la edad de Milagros. Esa comparación la haremos con cada uno de estos usuarios, ¿ok? Entonces, vamos a aplicar esa forma. Signo igual, vamos a seleccionar la celda en la cual se encuentra Rocío. Aplicaremos el signo mayor y seleccionaremos la celda de la edad que corresponde a Milagros. Entonces, aquí quiero saber si Rocío es mayor a Milagros. Enter. Observamos que es verdadero. Me dice que sí, que Rocío es mayor a Milagros. Ahora, para no digitar nuevamente esta fórmula, para no volver a digitar esto. Si Rocío es mayor a Pedro, para no volver a digitar lo mismo, me gustaría copiarlo. Si yo lo copio, mira, vamos a, se va a producir un error. ¿Cuál es el error? Lo que pasa es que la referencia de celda correspondiente a D43, aquí podemos notarlo, se movió. No quiero que se mueva esa celda. Entonces, para que esto no suceda, lo que debemos de hacer es regresar a la primera celda. Esto nos lleva a la sesión pasada que vimos sobre los tipos de referencia. Te invito a que veas y revises ese video para que puedas entender un poquito mejor este concepto. Muy bien, yo necesito que la celda correspondiente a Rocío de 42 no se mueva. Hay que fijarlo como F4 o simplemente ingresaremos el símbolo dólar. Listo, Enter. Ya está, ahora sí puedo copiar hacia abajo dicho resultado. Entonces, como podemos notar, aquí tengo la lectura. Me dice, ¿Rocío es mayor a Milagros? Dice que sí. Acá, ¿Rocío es mayor a Pedro? No. ¿Rocío es mayor a José? No. ¿Rocío es mayor a Luis? Sí. Muy bien. Operador de texto. El operador de texto que nosotros tenemos es el Ampersand. El Ampersand se encuentra sobre la tecla número 6. Es la sigla y comercial. Y lo que hace es unir celdas. ¿Ok? El Ampersand une celdas. Vamos a ver un ejemplo. Aquí en esta celda tengo el contenido ABC y en la otra celda correspondiente a H62 tengo el contenido 1, 2, 3. Lo que quiero hacer es unificar ambos contenidos en esta celda. Entonces, vamos a ubicarnos en la celda correspondiente, sin igual, seleccionaré la celda H61 correspondiente a ABC. Ahora lo vamos a unificar con el Ampersand y seleccionaremos la celda correspondiente a 1, 2, 3, que viene a ser la celda H62. Enter. Ahí está. Y como resultado, vemos, voy a copiar esto, control C por aquí, control B. Muy bien. Entonces, aquí lo que hemos hecho es unificar el valor de ambas celda. Ahora, ¿qué otro beneficio ofrece esta fórmula? Si nosotros cambiamos o alteramos estos valores, pues también el resultado se verá afectado en esta celda. Vamos a ver. En vez de ABC, tal vez voy a escribir Excel. Y observamos que automáticamente cambió el resultado. ¿Ok? De texto. Y uno más. Operadores de referencia. ¿Cuáles son los operadores de referencia? En Excel nos muestra tres operadores de referencia. Aquí lo vamos a visualizar un momento. Los dos puntos hacen referencia al rango de celda. Selecciona todo un grupo de celda rango y significa todo un grupo de celda. ¿Ok? La coma o el punto y coma representa unión. Cuando nosotros deseamos seleccionar solo dos celdas. Cuando yo necesito hacer referencia a dos celdas, ¿ok? Entonces utilizaré uno de estos elementos. ¿Y cuál de ellos? Pues no te preocupes. Que dependiendo la configuración de tu máquina, en algunas máquinas te solicitará coma y en otras punto y coma. Ahora lo veremos. Y, por último, espacio. Si nosotros utilizamos la barra espaciadora, esto lo que significa es intersección. Me va a permitir mostrar o realizar una operación solo con los valores que se intersectan dentro de estas, de este rango de celda. Por ejemplo, si yo tengo este rango de celda que vemos aquí y si yo selecciono las celdas que están en rojo y le digo multiplica solamente esto, pues lo que haría es de toda esta selección solamente buscaría los valores que intersectan y aplicaría dicha fórmula. ¿Ok? Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. Nos vamos a ubicar aquí en resultado de suma. Dice suma. Yo lo que necesito hacer es sumar. ¿Y qué tipo de suma o cuáles son las celdas que vamos a utilizar? Pues está en esta descripción. Aquí está. Entonces, vamos a empezar. La primera es utilizando el operador rango. Me dice, vas a sumar de A84 hasta C84. ¿De dónde? De estos valores. ¿Ok? Muy bien. Signo igual, suma. Vamos a utilizar esta función suma. Ahora, voy a seleccionar desde la celda A84 hasta C84. Enter. Ahí está. Me dio como resultado 16. Fíjate que aquí estamos utilizando los dos puntos para indicar una referencia de celda. Siguiente ejemplo. También suma. Signo igual, suma. Ahora me dice, quiero que sumes solo A83 y C86. Entonces, selecciono A83, coma o punto y coma. Aquí es donde viene la pregunta. ¿Qué uso? Ahora, ahora yo te digo, mira la parte baja de tu pantalla. Ahí está. Automáticamente, me indica qué usar. Si es coma o punto y coma. En mi caso, es punto y coma. Entonces, punto y coma. Ahora me dice la celda C86. Voy a darle clic a esa celda. Ya está. Cierro paréntesis y le doy Enter. Listo. Ahí les vamos. La última. Me dice, quiero que sumes, pero la intersección, la intersección que tenemos aquí. ¿Qué significa esto? Vamos a aplicar el signo igual. Suma nuevamente. Aquí tengo que hacer referencia a toda mi base de datos, que es de A83 hasta C86. Ahora, un espacio. Este espacio ya está haciendo referencia a la intersección. Ahora, ¿qué celdas voy a seleccionar? B83 a B86. Ahí está. ¿Ves? Eso significa intersección. Mira lo que está haciendo. De toda esta base de datos, solo va a sumar este rango de celdas. Cierro paréntesis y le daré Enter. Ahí está. Sale 25. Si yo selecciono todos estos valores, miramos en la parte inferior de la pantalla, ahí dice 25. Eso es una intersección. ¿Ok? Entonces, ahí estamos viendo como un ejemplo bastante simple a qué significa esto. Entonces, si nosotros vemos en detalle esta operación, mira. Ahora, si yo modifico este valor que está en la celdada C86, por ejemplo, no sé, tal vez lo cambio a 10, Enter, fíjate que este, este resultado no cambia para nada. ¿Por qué? Es que no está dentro de la intersección. Esta es la intersección. Y mira aquí. Solamente le va a afectar a las celdas al cual se encuentre aquí, dentro de la intersección que yo, que nosotros hemos definido. El número 10 está afuera. Por tal motivo, no afecta en nada a esta operación. ¿Ves? Sale 25. Muy bien. Hasta ahí hemos visto operadores. Muy bien. Ahora vamos a pasar al último tema. Funciones. Primero veremos un pequeño concepto. Dice, una función es una fórmula predefinida, una fórmula predefinida por Excel. Para hacer un determinado cálculo. Las funciones ayudan a escribir fórmulas más cortas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo llamo a una función? Una función se llama utilizando el signo igual y comenzando a digitar el nombre de esa función. Por ejemplo, si yo digito la letra M, nos va a aparecer esta ventana en la cual nos muestra todas las funciones que empiezan con M. Este pequeño símbolo que vemos aquí hace referencia a las funciones. ¿Ok? Ahora voy a seguir digitando. Aquí está la función que voy a utilizar. Max. Ahora, quiero saber cuál es el máximo valor dentro de esta tabla de datos. Seleccionaremos todo. Cerraremos paréntesis y le doy Enter. Aquí está. Ahora vamos a hallar el mínimo valor. Signo igual. Min. Aquí está. Y haremos lo mismo. Seleccionaremos toda nuestra base de datos. Enter. Cantidad. Me pregunta, ¿cuántos elementos hay aquí? Signo igual. Contar. Vamos a seleccionar toda la tabla de datos. Cerro paréntesis. Paréntesis y Enter. Me dice que hay 12 elementos. Suma. Signo igual. Suma. Aquí está. Vamos a sumar todos los elementos de esta tabla de datos. Y listo. Aquí ya tenemos la lectura correspondiente a cada una utilizando funciones. El objetivo de esta sesión, hablar de funciones, no quiere decir que vamos a tocar o vamos a explicar cada una de las funciones que toque aquí. Esto lo dejaremos para otra sesión. Aquí el objetivo es simplemente que ustedes puedan ver y comparar y más que nada reconocer y cuáles son los tipos de funciones que hay en ese. Perfecto. Ahora vamos a observar aquí. Voy a cambiar algo. Voy a ubicarme en cualquier lugar de esta tabla y voy a ingresar cualquier otro valor y presionar Enter. Miramos aquí. Automáticamente cambio el máximo valor y cambio el resultado de la suma. Ahora me dice mínimo valor. Si yo ingreso 1, observamos que aquí automáticamente cambia. Cantidad. ¿Qué pasaría si yo borro dos elementos? Miramos que automáticamente la cantidad varia. ¿Ok? Entonces, esto es un ejemplo de cómo aplicar las funciones. Ahora, para ya cerrar el tema y que esto quede de alguna manera mucho más claro. Vamos a ver por último este tema. Diferencia entre fórmula y función. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Para ello, vamos a hacer lo siguiente. En esta columna vamos a aplicar las fórmulas y en esta otra las funciones. Me dice promedio. Tenemos que hallar el promedio de estas prácticas. Lo voy a ubicar en esta primera celda y vamos a comenzar a aplicar. Sin igual, tenemos, voy a abrir paréntesis. Dentro del paréntesis vamos a seleccionar el primer valor, más el segundo valor, más el tercer valor. Cerraré paréntesis. Ahora, después de que se sumen estos valores, vamos a dividirlo entre la cantidad de prácticas que hay aquí. Uno, dos, tres. Son tres. Listo. Esta es una fórmula para hallar un promedio. Como son solo tres notas, pues el resultado o la forma de hallar es bastante sencilla. Es corta. Pero imagínate que si tuviésemos más de diez notas y más de diez promedios, hacer esta fórmula o elaborar esta fórmula sería bastante complicado. Muy bien, le voy a dar Enter. Y mira, automáticamente, pues Excel halló el resultado. Y ya está. Esto me tomó un tiempo, pero ahora vamos a desarrollar lo mismo, pero usando una función. Sin igual, para ello tenemos la función con nombre promedio. Voy a seleccionar solamente las celdas que quiero promediar. Mira, al realizar esta selección, Excel desarrollará todo por mí. Le voy a dar Enter. Y listo. Tenemos el mismo resultado. Entonces, por un lado, tenemos el resultado desarrollado con fórmulas. Y por otro, el resultado desarrollado con funciones. Si se dan cuenta, hace lo mismo, pero el que hice y apliqué mucho más rápido fue la función. Entonces, para eso sirven las funciones. Vamos a comparar por última vez. Vamos a habilitar el menú fórmulas. Y visualizar fórmulas. Aquí. Observen. Vamos con esto y ya terminamos. La diferencia entre fórmula y función. Ambos llevan el signo igual. Pero después del signo igual, en una fórmula, vienen los valores aritméticos, valores constantes, referencia de celda. Esta es la diferencia. En función, después del signo igual, viene el nombre. Después del nombre, un paréntesis y dentro del paréntesis, los argumentos. Entonces, esta es una diferencia. Las fórmulas son creadas por nosotros y las funciones es creada por Excel. ¿Ok? Muy bien. Espero que todo lo que hemos visto el día de hoy les haya sido de mucha utilidad para poder entender puntos muy básicos, pero realmente importantes, súper, súper importantes para comenzar y crecer más en este mundo de Excel. Les agradezco, como siempre, el haberme acompañado y recordarles que este archivo lo tienen en la descripción de este video. Lo pueden descargar para poder practicarlo junto conmigo. Y si tienen dudas, comentarios, pues me las hacen llegar y yo con gusto los ayudaré. Bueno, nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Bye.